Hoy les invitamos a disfrutar de la cultura en su máxima expresión, porque las protagonistas que les vamos a presentar destacan en este sector de forma especial. Su trabajo y esfuerzo, su dedicación y su pasión les ha llevado a conseguir aquello que aman y de nuevo nos permite al resto conocer ejemplos cercanos de Castilla y León de mujeres exitosas, porque hoy en la cultura también ellas mandan. Comenzamos un nuevo programa y en esta ocasión les invitamos a que viajen con nosotros hasta nuestras raíces, porque la primera protagonista de hoy regresa siempre a los orígenes de nuestra tierra, para traer al presente nuestra tradición, esa que nuestros mayores transmitieron en forma de música. Vanessa Muela es la cantante solista que más conciertos tiene al año y una de las voces más consolidadas en el panorama de la canción tradicional de España. Su gran voz es indiscutible, pero además la enriquece con todo tipo de instrumentos tradicionales, algunos tan sorprendentes como las cucharas o la sartén. Ha llevado lo nuestro por todo el territorio nacional y parte del extranjero y hoy se adentra en sus hogares para deleitarles con su arte, aunque primero somos nosotros los que vamos a conocerla en su casa, su lugar de estudio. Buenos días, Vanessa. Buenos días, ¿qué tal? ¿Dónde te encontramos? ¿Entre música? Pues mira, aquí en mi biblioteca, en mi casita, revisando un poquito algunos de los cancioneros que tenía un poco olvidados y que siempre está bien desempolvar. ¿Este es el lugar donde tú trabajas? Sí, dentro de mi casa me creé un poquito una especie de santuario donde podré estar tranquila, leyendo, estudiando y también ensayando, cantando todos los días un poco. Yo soy historiadora de carrera, pero toda la vida, desde los cuatro años, me he dedicado a cantar, a tocar. Me ha gustado mucho investigar lo que se llama hacer trabajo de campo, que es hablar con la gente mayor, que son los que realmente saben estas canciones y las han utilizado a lo largo de toda su vida como una especie de banda sonora, porque se cantaba en todos los momentos de la vida. Yo me he acercado a ellos. Lo he tenido fácil también porque al estar en los escenarios desde pequeña, también yo he sido un foco al que ellos se han acercado para cantarme sus canciones y esa es una de las fuentes de las que bebo. Luego hay otra muy importante también, que es conocer el trabajo de otros etnógrafos, folcloristas, que han reflejado el trabajo en libros o en audios. Y también, bueno, pues escuchar esas canciones para que dejen de estar en una fonoteca donde no hacen nada si realmente no ven la luz y poderlas sacar en los escenarios y tocarlas y cantarlas y disfrutarlas en los conciertos. Claro, porque esto es nuestra cultura, nuestras raíces, que como dices, tú recoges muchas veces de la gente y lo que haces es ser el vehículo para que el resto lo podamos conocer. Soy un poco, creo que yo me considero un poco trovadora, porque al final tiene que haber un nexo de unión entre el pasado y el presente. Me gusta respetar, porque además admiro mucho a la gente mayor que canta y que cantaba de maravilla y que son muy sabios y que tenemos muchas cosas que aprender de ellos. Y me gusta respetar un poco la forma de cantar, las estructuras de las canciones, porque creo que es verdad que hay que legarlo, pero a la vez es indudable que tienes que aportar algo, porque si no, es decir, esta música ya está obsoleta, ya no es práctica, porque ya no cantamos, no haramos en el campo y cantamos un canto de arada porque vamos entre actores con nuestro MP3. Con lo cual yo creo que es necesario que se adapte a los tiempos. Aquí hay muchas corrientes y cada uno elige la que quiere, pero yo creo que es necesario, no pasa nada por componer, es decir, por componer nuevas estrofas para piezas tradicionales o tocar un canto de siega con un bajo eléctrico, una flota travesera o una batería. Yo creo que haciéndolo todo con dignidad y con calidad, todo respetable. Del ruedo de una salla me enamoré yo, de la que la llevaba, que del ruedo no, de la que la llevaba, que del ruedo no. Ale, 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 ale. Desde muy pequeña has estado vinculada a este tipo de música. ¿Quién o qué fue lo que te llevó a los escenarios y a dedicarte a ello? Mis padres. Les tengo que agradecer lo que soy a nivel profesional y a nivel personal, por supuesto, claro, porque siempre han sido mis pilares, pero mis padres bailaban danza tradicional, yo también empecé bailando y es una de las cosas que más me gusta del mundo, pero ahora me toca siempre estar detrás cantando y tocando para que otros bailen. Empecé bailando en el grupo de coros y danzas Arienzo de Valladolid y enseguida se dieron cuenta que cantaba bien, que tenía buen oído, que tenía buena memoria y entonces empecé a cantar y la verdad que ahí descubrí lo que iba a ser mi profesión y, como ya te he dicho antes, mi gran pasión. Yo tengo un recuerdo con 4 o 5 añitos en triciclo, en el patio de casa, pensando yo de mayor voy a ser cantante, o sea, lo he tenido toda la vida súper claro, que me quería dedicar a esto sin pensar en los obstáculos que me iba a encontrar, porque yo creo que al final cuando tienes un sueño y lo persigues con fuerza lo consigues y en mi caso ha sido así. Bueno, Vanessa, pues nos apetece muchísimo conocer cómo es tu mundo. Pues nada, yo encantada de que estéis acompañándome, voy a terminar de ojear estos cancioneros que es lo que suelo hacer todas las mañanas y ensayar un poquito y nos vamos a pasear, si queréis, con nubis, a descansar un poco por el pinar y a disfrutar. Y luego después también me tenéis que acompañar al estudio de grabación de Armando Récord, si os parece. Fenomenal, pues vamos contigo, Vanessa. Venga, hasta luego. Conozco a Vanessa prácticamente desde que nació, porque hemos vivido en el mismo barrio y las familias hemos estado muy unidas. Entonces, bueno, yo tengo un vínculo de amistad muy importante con ella y bueno, pues la considero una persona pues como completa, ¿vale? Es una buena amiga, cariñosa, leal, sincera y luego como profesional pues me parece que es única. Tiene una voz divina, a mí me gusta mucho el folk y entonces pues soy una seguidora nata de ella, claro. Lleva el folclore en todas sus raíces, la música que tiene es súper tradicional, súper cercana, de hecho ella valora muchísimo los instrumentos de cocina, entonces bueno, pues me parece que a nivel tradicional transmite muchísimo y yo he podido comprobarlo que así es y bueno, luego es una gran conocedora de la historia y por supuesto, pues como es gran conocedora de la historia, pues transmite esa tradición. Es un poco la mujer ideal en esta fase, pues porque desde chiquitita ha vivido el folclore, ha tenido la suerte de conocerlo, ha tenido la suerte de estudiarlo y luego, desde luego, de transmitirlo. Hola chicos, hola Patricia, ¿qué tal? Pues mira, nos habéis pillado ya de vuelta del paseo por el Pinar, aquí está Nubis, que es una gran aventurera, va persiguiendo todos los animales que pilla y aquí está mi amiga Cristina, que es una de mis mejores amigas y nos conocemos desde la guardería, así que fijaos. O sea, que esto es algo que hacéis habitualmente, todos los días, el salir a pasear y aprovechar el aire libre. Con Nubis todos los días y con Cristina muchas veces, porque nos encanta la naturaleza las dos y lo disfrutamos muchísimo. Cristina, ¿desde cuándo sois amigas Vanessa y tú? Bueno, pues nos conocemos de toda la vida, prácticamente desde la guardería. O sea, que has sido testigo de toda su carrera, claro. Pues sí, porque nosotros cuando nos conocimos, al poco ella ya estaba encima de un escenario y ya a partir de ahí, ella ya empezó con su trabajo poco a poco, en muchos sitios además y nosotros pues cada vez que podíamos la acompañábamos y la veíamos encima de los escenarios. ¿Y cómo has vivido toda esta carrera? Pues ha sido muy emocionante y un orgullo para nosotros también, porque ver como ella poco a poco a sí misma se ha esforzado, que tampoco es que tenga nadie detrás que la esté exigiendo, sino que es ella misma. Entonces es muy satisfactorio verla, como poco a poco ha ido creciendo y conseguir hasta donde está hoy, hoy en día. Qué bonito Vanessa, ¿no? Tener a alguien tan cercano que te apoye y que se emociona al hablar así. Sí, la verdad que yo siempre lo digo, que la familia es la que te toca y hemos tenido mucha suerte las dos con nuestras familias, pero los amigos es la familia que te vas haciendo a lo largo de la vida y Cristina y su hermana Ana, pues para mí son como hermanas y todas las alegrías que yo he tenido y todos los triunfos y todos los premios y los reconocimientos, ellas lo han vivido como si se lo hubieran dado a ellas, porque bueno, pues cuando uno quiere bien es así. Nos hablas de estos paseos diarios, a ti te gusta mucho chupar de la tierra, ¿no? Disfrutar de lo nuestro. Tomo mucha energía de la naturaleza, me gusta mucho, tengo como una unión muy especial y Cristina lo sabe, que a Cristina también le pasa, para nosotras es paz, es conseguir otra vez esa armonía, además yo suelo ir cantando por el campo, vas pensando muchas cosas, siempre reflexionando y yo creo que todo el mundo que pudiera hacerlo lo debería hacer, estar más en contacto con las plantas, con la naturaleza, con el sol, yo creo que es esencial. Cristina, vamos, que estos paseos son una gozada, si encima tienes la banda sonora particular, ¿no? Sí, porque muchas veces hemos acabado las dos ahí medio cantando y dime aquí, dime allá, la verdad es que es muy divertido, nos viene bien física y mentalmente y la verdad es que a ella le viene bien también actuar y cantar un poquito en otro entorno que no sea el de siempre, porque está al aire libre, ella coge sus tonalidades, es totalmente diferente. ¿Te pica a ti también el gusanillo del cante? No, 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 para nada, solo somos aficionadas a escuchar el folclore y no, la verdad es que nosotros, nuestra familia no. Cristina es más de bailar, Cristina es más de bailar y Ana, su hermana también. Sí, es verdad, es verdad. Así que nada, Patricia, aquí nos dejáis un ratito más apurando esta delicia de pinar y de paseo, pero os emplazo en el estudio de Armando Records, que ya me tengo que poner las pilas y ponerme a currar un poquito también, luego os veo. Venga, nos vemos. Hasta luego. Sobre todo yo destaco de Vanessa su trabajo, su constancia, su perseverancia en el trabajo. Es una trabajadora nata y tiene otra cualidad que posiblemente la gente en general no lo va a decir, pero cuando se baja del escenario, Vanessa sigue siendo una persona de la calle, cosa que muchos, muchos compañeros suyos no lo son. Y eso la hace mucho más importante. Es de lo más importante que tenemos en España, de lo más importante en música tradicional que tenemos alrededor, yo diría que en Europa. Yo que la sigo con mucha frecuencia, pues está en el mejor momento de su carrera. Ahora está muy estabilizada, está muy centrada y posiblemente tenga ya el conocimiento adquirido de su edad, su experiencia, que tiene una experiencia para la edad que tiene demasiado grande, lógicamente es una persona muy joven y tiene un montón de años de experiencia, y entonces eso la hace que sea una de las mejores cantantes que tenemos en España de música tradicional. Y es de música tradicional, porque si se pusiera a cantar otra música, seguro que también sería buena, claro. Representa el ejemplo a seguir. Es una persona que, lógicamente en Castilla y León, tenemos que estar absolutamente orgullosos de ella, porque allí donde va la conocen. Posiblemente la conozcan casi más fuera de Castilla y León que en Castilla y León. Creo que los castellanos y leoneses deberemos de estar auténticamente orgullosos de tener una persona como Vanessa Muela. Ese pollo que me mira, que me quiere... ¿Qué te parece, Armando? ¿Incluimos esta canción en el recopilatorio? ¿Qué te parece? Sí, está muy bien. ¿Te gusta? Vanessa. Ha quedado muy chula, yo creo, sí. Sí, habrá que subir un poquito. Hola, hola. Ahora sí que sí, te encontramos en tu ambiente, ¿no? Pues sí, como os decía antes, hemos venido al estudio de este gran amigo, Armando Records, aquí en Valladolid, porque es mi técnico de confianza. Aquí he grabado varios de mis discos y es un lugar en el que he pasado muchas horas, en el que hemos trabajado siempre muy bien y en el que, bueno, pues ahora también estamos haciendo labor. Antes tenía una forma de encarar un poco la grabación, porque es un momento muy difícil, que la gente no sabe todo el trabajo que lleva grabado el disco. Pero normalmente lo que quería era estar un mes entero así trabajando y quitarme lo del medio. Y ahora, últimamente ya he cambiado un poco la forma de... Sí, lo voy a hacer más tranquila. Y me gusta más disfrutar del proceso. Y el último disco que hemos grabado juntos, que celebra los 35 años de cantante, se llama Que me quiten lo cantao, nunca mejor dicho, pues hemos estado tres meses y pico, por lo menos. Se dilató mucho y lo disfruté mucho más, lo hice más tranquila, bueno, fue diferente. Yo creo que es la forma un poco de que el resultado sea todavía mejor, porque sí que estresa un poco el tema del estudio-grabación a veces. Pero yo no, ¿eh? Yo no te estreso. Tú no. Yo estoy encantada de trabajar con Armando, porque además él ha sonorizado a muchos grupos de música tradicional, no solamente en el estudio, sino en conciertos. Sabe cómo tiene que sonar todo y entonces es un gusto poder trabajar con él, porque hablamos el mismo lenguaje. Oye, ¿qué cualidades tiene Vanessa o qué aptitudes tiene que tú destacarías? Pues yo creo que, aparte de cantar bien, que eso lo han dicho muchas veces, es una de las pocas personas que afina cantando música tradicional. Y eso es muy difícil, porque la música tradicional arregla los melismas, las entonaciones que tiene. Y luego, las percusiones las clava con un metrónomo. Yo todo lo que se lo he aprendido de las mujeres, haciendo trabajo de campo, de investigación. Ellas han sido las que tradicionalmente han cantado, han hecho los bailes, pero luego, a nivel profesional, pues ninguna de ellas ha dado el paso. Realmente tenían muchos impedimentos, ¿no? Era muy difícil coger el petate hace 60 años y decir, no, mira, es que yo voy a ser artista, me voy a dedicar a cantar por ahí. Y yo realmente, cuando empecé con cuatro años a cantar, no había mujeres prácticamente que cantaran profesionalmente, me refiero. Sí que había grupos de danzas, como comentaba Armando, pero no a nivel profesional. Ha sido más recientemente, cuando me he empezado a encontrar, y ha resultado maravilloso, poder compartir escenario con otras mujeres que han sido emprendedoras como yo y que han visto su futuro en los escenarios y en la música tradicional. Y eso, la verdad, que me alegra mucho. Lo bueno que tiene Vanessa, aparte que es buena cantante y buena instrumentista tradicional, es que tiene las ideas muy claras. Entonces, no hay problema porque te dice lo que hay que hacer. Y yo, como también he grabado mucha música tradicional, yo toco, bueno, no, ya no tanto, toco la batería, soy percusionista, entonces ella también toca mucho las percusiones, entonces eso, ahí encajamos muy bien. Bueno, pues vamos a seguir trabajando en este recopilatorio, que estamos aquí Armando y yo trabajando en ello, pero no quiero que se me olvide deciros que me gustaría sobre todo que me pudierais disfrutar en vivo y en directo, y este próximo sábado tengo un concierto en la Casa de Cultura de Montemayor de Pililla con mis bailadores, que también llevan conmigo más de 20 años trabajando, y yo creo que os va a gustar mucho, así que nos vemos allí. Venga, pues allí nos vemos, Vanessa, hasta el sábado. Hasta luego. Vamos con la segunda estrofa, a ver qué tal. Vamos a ver cómo ha quedado, sí, a ver qué tal. No pongas amor donde no hay correspondencia, mira que te quedará hasta la luna de Valencia. Bueno, pues nosotros con Vanessa, mi compañero David y yo, pues ya teníamos una relación personal hacía años antes de empezar a colaborar con ella, bueno, este mundo tampoco es tan grande y de alguna manera nos conocemos un poco todos. Y bueno, la trayectoria de Vanessa, que ha sido larga, pues en un momento dado decidió incorporar el baile a alguno de sus conciertos y fue una propuesta que ella nos hizo y que aceptamos encantados. Tanto él como yo somos amantes y entusiastas del baile y siempre nos hemos dedicado a ello y nos pareció en su momento una propuesta preciosa y con el paso de los tiempos sigue siendo un, casi te diría, un compromiso, una trayectoria más bonita aún, porque claro, hemos ido creciendo juntos, hemos ido aprendiendo juntos y es una experiencia maravillosa. O sea, llevamos prácticamente 20 años con ella. En todo ese tiempo, pues su trayectoria ha evolucionado mucho. Ahora Vanessa es un referente en la música tradicional, una voz reconocidísima y valoradísima. Entonces, poder acompañarla para nosotros es un orgullo. Creo que además es un orgullo por partida doble, porque normalmente con la música tradicional y con el folclore reconocemos siempre más la música y los instrumentos y el baile tradicional es una parte menos conocida. Entonces, que un músico de la categoría de Vanessa o con la trayectoria de Vanessa se preocupe de mostrar también esta parte de nuestra cultura tradicional y de nuestro patrimonio material, pues es importante, porque muchas veces no valoramos toda la riqueza que tenemos dentro de nuestra cultura tradicional, de nuestro folclore, y no la valoramos porque no la conocemos. Entonces, si esto puede servir para que se dé a conocer, pues también me parece interesante. Hola, ya estáis aquí, ya habéis llegado, ¡qué bien! Ya estamos aquí, despedida en la actuación. Pues encantados de recibiros. Y mira, nos habéis pillado aquí un poco terminando de arreglarnos, os voy a presentar a mis bailadores que llevan conmigo más de 20 años, David Núñez y Patricia Melero, que como veréis, están guapísimos. ¿Cómo es trabajar con Vanessa? Ahora, ¿quién os oye? Pues hombre. Para nosotros, yo no sé, para mí es una, te iba a decir una fiesta, pero es una cosa especial que hacemos de vez en cuando y pues una oportunidad de viajar, de conocer cosas. Estamos encantados. Nos gusta esto. Vanessa ya es una persona muy conocida en Valladolid, en Tocastilla, y oye, bailas con Vanessa, no está mal. ¿Y cuándo empezó esta relación laboral? Que supongo que ya será incluso de amistad. Sí, no, era de amistad antes casi que laboral. Sí, sí, sí. Era de amistad antes casi que laboral y empezó hace más de 20 años. Sí. Me lo vino a proponer, a mí me encantó la idea, y desde entonces llevamos juntos. ¿Y cómo preparáis las actuaciones? ¿Hay un ensayo vuestro para definir el baile? ¿Tenéis que ensayar con Vanessa para ver la música? ¿Cómo funciona? Hombre, el baile tradicional se caracteriza porque no necesita ensayarse. Es una especie de diálogo entre los músicos y los bailadores. Entonces, sí que quizás tenemos un poco de... Bueno, ni siquiera conversación previa, pero ya es tanto tiempo que ya nos conocemos. Más o menos sabemos qué piezas se van a hacer o qué ritmo. Eso sí que lo hablamos y lo demás va sobre la marcha. La verdad es que nunca, no siempre sabemos qué es lo que ya va a cantar. Casi nunca. Y nosotros bailamos de una forma muy natural, lo que ya te dice, ya te dice, llevamos 20 años bailando juntos. Tenemos ya muchísima complicidad porque llevamos muchos años. Ni siquiera necesitamos mirarnos para saber lo que tenemos que hacer. Y además tenemos esa capacidad también de improvisar. A veces nos dan algunos que otros ataques de risa, que está genial. Porque no todos los días uno está igual, pero esa es la magia de la música en vivo. Y al final compartimos mucho rato, no solamente lo que es el escenario, sino viajes, cenas, comidas. Y nos lo pasamos muy bien, que es la parte más importante. Y sobre todo, como bailadores, pues estarán más años o menos conmigo, pero yo espero que como amigos estemos siempre. Bueno, Vanessa, que nos queda para empezar. ¿Ah, sí? Pues sí, la verdad es que si nos dejáis unos minutos, que vamos aquí a terminar de rematar y a concentrarnos. Y ahora nos vemos ya en el escenario, que es donde nos gusta estar. Espero que lo paséis en grande y que nos veamos muy pronto. Oye, Vanessa, pues nos vamos a quedar, por supuesto, a disfrutar de la actuación, pero una última cuestión. Para esas niñas, para esas mujeres que tengan sueños, que quieran cumplir y que lo vean difícil, ¿tú qué les dirías? Yo les diría que siempre hay que intentar cumplir todos los sueños que uno tiene y que al final, con esfuerzo, con sacrificio, con pasión, con preparación, claro que sí, todo se puede conseguir. Y yo desde pequeña siempre quise ser cantante, como te contaba anteriormente, y al final estoy viviendo de mi gran pasión, que es cantar y tocar. Así que, adelante. Bueno, pues muchos éxitos y nos vemos en el escenario. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Y ahora voy a cantar yo una paradilla nueva que cuando nació mi madre ya la cantaba mi abuela y aunque me des veinte duros no voy contigo al final porque tienes cavañones y me los puedes pegar y me los puedes pegar y me los puedes pegar aunque me des veinte duros no voy contigo al final nos trasladamos hasta Salamanca donde vamos a descubrir otro tipo de alternativa cultural y sobre todo donde vamos a conocer a dos nuevas mujeres que desde hace algunos años se desenvuelven muy bien en el complejo mundo empresarial Ambas se reencontraron hace un tiempo en su ciudad de origen y dieron a luz a un proyecto muy singular La Malhablada es su apuesta personal un espacio único y diferente donde se puede disfrutar de un plan de ocio de otra manera Dos ingredientes hostelería y microteatro y un emblema las mujeres también pueden triunfar ofreciendo cultura Gloria y Paz nos encontramos manos a la obra en el ajetreo diario Aquí nos tenéis Aquí estamos ¿Dónde estamos? Contadnos En un espacio que se llama La Malhablada que es un espacio antiguamente era un espacio única y exclusivamente de microteatro y ahora nos lo hemos reinventado todo para que pueda entrar la gente para cumplir las distancias de seguridad para cumplir todo este protocolo COVID y hemos reinventado todo con tema de comidas cenas con teatro y bueno aquí estamos ahora poniendo la mesa porque tenemos una cena esta noche o sea que ofrecéis un teatro muy pequeñito y además ahora bueno pues también tenéis esa otra parte de la oferta las cenas Eso es antes como era solo microteatro la gente podía subir libremente compraba las entradas arriba en cafetería etcétera lo que pasa que ahora como necesitamos dar una experiencia mucho más completa y más larga para poder hacer aparte de poder comprar una entrada superior porque si no a los artistas tampoco les saldría rentable con esta reducción de aforo y para dar una experiencia más completa pues decidimos empezar con esto de las comidas entonces nos lo hemos montado que las comidas son como en tres actos entramos tres veces a servirte la comida y entre medias de unos de esos actos el microteatro irrumpe se sabe porque se enciende una luz y suena la puerta y entonces la gente tiene que ponerse la mascarilla y el microteatro empieza Tenemos otra actividad que es el bermuteatro que es una visita más larga una experiencia de una hora tenemos el microteatro que hacíamos pero un poquito más reducido con un aforo más pequeñito y bueno seguimos con las manteniendo un grupo de clases de microteatro así que bueno en principio dentro de lo difícil que está siendo todo estamos pudiendo mantener la actividad lo que pasa es que intentamos ahora vincular actividad con un consumo razonable también en la cafetería o a nivel de cenas para que pueda ser rentable para todo el mundo claro Una cosa que nos sucedía antes y que también nos sucede ahora es el tipo de público que ha resultado ser muy variado nosotras nunca nos hemos definido en ningún ámbito nos hemos dedicado a hacer cultura creo que lo hemos hecho bien hemos como decía una población estable que nos hemos trabajado a lo largo de estos años y creo que eso ha hecho que la gente venga sin ningún tipo de tapujo este sitio no se identifica con tribus urbanas ni cuestiones sociales se identifica como un espacio de cultura y creo que en ese sentido pues nos podemos sentir orgullosas ¿Y de dónde surge esta idea? ¿Cómo nace la Malablada? Pues la Malablada nace como todas las buenas ideas en un bar tomándonos un vino para decir yo teníamos ganas ella viene de gestión cultural yo vengo de ser directora de arte escenógrafa trabajar muchos años en teatro y parte de gestión y entonces bueno yo tenía una idea de que me interesaría me vine aquí a vivir y quería y hablaba de algo hablábamos primero de montar algo sin saber qué y entonces yo en un momento dado le comenté esta historia del microteatro que yo la conocía y que tal entonces ella me dijo pues yo creo que tengo el edificio y entonces bueno pues ahí se hizo la sinergia y ahí fue como surgió básicamente con las ganas de hacer algo con las ganas de montar un espacio con los conocimientos que traía yo por un lado con los conocimientos que traía Paz por otro los juntamos y salió esto adelante La mayor dificultad que encontramos yo creo que no tiene tanto que ver con el propio mundo de las artes escénicas sino con la dificultad en este país de que el tejido profesional tanto de las empresas las asociaciones al final tire para adelante pero no es un tema de que no se quiera es un tema de que quizá no hay las herramientas administrativas para que eso pueda suceder aún así llevamos seis años y medio esto ha habido una programación estable de martes a domingo durante muchos años y no solo programación aquí físicamente sino que además hemos hecho programación en todos los pueblos de ayuntamientos digamos adyacentes a la ciudad de Salamanca y bueno y estábamos trabajando con proyectos para diputación para la ciudad de Saberes que son centros escolares es decir que el microteatro poquito a poco fue escalando y fue cogiendo una dimensión que realmente al principio pues no contábamos con ella pero poquito a poco fue despegando bueno pues si os parece vamos a terminar de montar aquí las mesas y mientras tanto podéis ir subiendo porque os vamos a enseñar otra de las muchas cosas que hacemos aquí luego aquí vendrán los clientes para las cenas pero os vamos a enseñar lo que es el bermuteatro que están los actores ensayando arriba venga pues así vemos cómo funciona la mal hablada estupendo yo tuve la suerte de poder vivir en primera persona el nacimiento de este espacio cultural por gloria cuando volvió de Madrid se juntó con Paz como he dicho una amiga mía desde la infancia y empezaron a gestar lo que ahora conocéis como la mal hablada fue un proceso bonito y lo que siento fundamentalmente es orgullo o sea de que un espacio cultural como este tan digamos bizarro para una ciudad pequeña como es Salamanca haya funcionado todos estos años que son yo creo que cinco o seis si no me equivoco ya en lo personal desde luego yo lo he vivido como algo muy feliz feliz por ellas orgulloso por ellas orgulloso por mí mismo desde luego como hermano como amigo de la infancia porque además son dos personas que con una ilusión tremenda son dos personas tenaces y sobre todo muy curiosas y entonces ver que un espacio crece y que es un espacio que han formado que han gestado personas tan cercanas a uno pues hace una ilusión pues digamos especial yo no creo que podrían ser un referente yo creo que de hecho ya lo son o sea solo el crear un negocio cultural y no solo arrancarlo sino conseguir que funcione durante un periodo digamos medio de tiempo cinco o seis años ya es un logro para mí eso ya es una referencia como personas como empresarias y como gestoras culturales Pues bueno como podéis ver estamos en una estancia completamente diferente esta es la parte más alta del edificio y realmente es una cafetería aunque ahora no esté funcionando como antes pero aquí tenemos es un espacio muy flexible por un lado tenemos cenas y comidas con microteatro y luego tenemos también para la actividad del microteatro propiamente dicho que hacemos los sábados sí que sigue funcionando un poco como cafetería aunque con todo muy controlado es decir cada persona se tiene que sentar donde la mandamos tenemos una terraza también muy chula y bueno ahora mismo están ensayando os puede contar un poco Gloria sobre lo que están haciendo están ensayando el bermuteatro que os hemos hablado ya antes de ello que es un formato nuevo que hemos sacado se hace sábados y domingos por la mañana y consiste en tomar un bermut con una vista teatralizada por todo el edificio entonces empieza en la parte de abajo y termina aquí arriba con cafetería y terraza y bueno la vista teatralizada pues versa un poco de lo que es este edificio que es de 1908 que es patrimonio cultural y bueno pues hablamos del tipo de suelos de qué era cada estancia a quién pertenecía a cada habitación y entonces bueno hay una parte real y una parte de ficción y cuál es la situación de la mujer dentro de las artes escénicas porque vosotras lo vivís a diario pues nosotras a un nivel local como en el que estamos trabajando nosotras hemos encontrado más dramaturgas o sea más mujeres directoras y creadoras que hombres si bien es cierto que cuando estás en una alta escala pues ahí no llegamos por algún motivo quiero decir esto sucede como en casi todas las profesiones da la sensación como pasa en cine etcétera que tenemos pocas mujeres directoras pero no son pocas las que se forman y no son pocas las que son increíbles solo que es más complejo llegar ¿no? Sí, aparte de hecho en nuestros cursos de microteatro que tenemos la mayor parte son mujeres también tenemos siempre grupos estables y además colaboradores constantes que son profesoras de microteatro que llevan trabajando con nosotros varios años y que ponen en marcha aquí también muchas creaciones con los propios alumnos Sí Bueno y para muestra un botón que os enseñamos a Raquel Barbero que está ahí fuera ensayando la obra de Bermuteatro salís a la terraza y así la veis Venga, vamos ¿Puedes parar de hacer eso? ¿Y qué es eso? Pues hija por lo de ser maligna Ay, mi chico si es que te comía pero si sabes que estoy incapaz de matar a una mosca Que os interrumpimos Mira, os presentamos ella es Raquel Barbero que aparte de actriz es nuestra fotógrafa de cabecera y él es Cristian García que es actor también muy jovencito pero muy prometedor ellos dos son los encargados de hacer la obra de Bermuteatro que sucede aquí por las mañanas sábados y domingos O sea que son colaboradores habituales Sí, podemos decir que ya somos familia ¿no? prácticamente son malabrados total ¿Y qué os parece que haya gente que tenga este tipo de iniciativas e implante bueno, pues espacios ¿no? de estas características Pues una pasada a la gente como yo nos dan la oportunidad de hacer cosas que no queríamos que podíamos hacer A mí me parece fundamental que haya estos oasis culturales y de ocio al mismo tiempo Yo antes de actuar aquí era espectadora y la verdad es que es una gozada poder contar con un sitio así ¿no? que ya no sea solo o irte a tomar cañas o irte a cenar o irte al teatro sin cañas y sin cenar ¿no? aquí lo puedes juntar todo y luego como bueno habitualmente siempre son formatos de microteatro y tal pues bueno si te gusta mucho la obra repites y si no te ha gustado mucho dices bueno pues venga otro día vengo y me veo otra o sea no es que te tragues una obra entera que que hay que hacer ganas algunas veces ¿no? y planteártelo esto es una cosa que sale como de forma muy casual Lo cierto es que ahora mismo como espacio de microteatro con una programación estable somos el único espacio de Castilla y León y en España está claro que hay en ciudades grandes Madrid, Barcelona pero tampoco creas que quedan muchos más hubo un auge muy grande del microteatro pero creo que lo difícil ha sido acertar con la gestión y ser capaces de vincularse al tejido local entonces desde ese punto de vista creo que esa ha sido nuestra bueno pues una de nuestras fortalezas así que aquí seguiremos esperemos bueno artistas os dejamos ensayando tranquilas ¿vale? nos vamos a ver un microteatro que tenemos en la sala Calderón dos pisitos más abajo vamos yo hace un tiempo estuve haciendo teatro y con la llegada de mi última hija hace 17 años pues dejé porque tuve que empezar pues lo que es ser madre ¿no? y hace cuatro años me vino otra vez esta vena un poco teatrera y descubrí la mal hablada y digo descubrí porque realmente fue un descubrimiento para mí en el sentido de que yo había hecho teatro muchos tipos de teatro drama, comedia etcétera etcétera pero no conocía el microteatro y realmente fue un descubrimiento a partir de ahí a partir de ahí surgió una colaboración muy estrecha entre la mal hablada y el propio servicio mío en este caso del ayuntamiento de Salamanca para hacer llegar a través de obras de microteatro temas relacionados con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y llegar a un público mayoritario porque muchas veces no solo esto pasa como en temas de comunicación la comunicación no solo tiene que ver con el lenguaje verbal, oral o escrito sino que tiene que ver con la postura y con los gestos ¿no? entonces era una manera de llegar a una población y un mensaje muy claro para que se hiciera efectiva la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres no se dedican únicamente a representar o a ser gestoras de obras de teatro sino a innovar y sobre todo a dar la oportunidad a muchas personas jóvenes nobeles que quieren iniciarse en un mundo y abren sus puertas para que esto pueda seguir adelante es importantísimo que la cultura tenga primero mujeres segundo emprendedoras y tercero innovadoras y creo que paz y gloria lo han conseguido hola Gess perdón 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 no es habitual que interrumpamos una sesión de microteatro que esto siempre va de seguido de principio a fin ¿qué ha pasado? pero pues nada te vamos a presentar a Patricia y a José que te van a para que les conozcas y te van a hacer alguna preguntilla venga perfecto esta es una sala de microteatro es en la que hacemos las obras porque es la más grande hemos unido dos y entonces son 24 metros cuadrados y tenemos un aforo de 12 personas aquí ¿tú Gess eres colaborador habitual de La Malaglada? efectivamente colaborador además prácticamente desde que se abrió este edificio este maravilloso edificio y muy feliz muy feliz de estar siempre en todas las propuestas artísticas de esta maravillosa casa eres uno de los encargados por lo tanto de hacer microteatro sí microteatro además que es una disciplina bastante llamativa donde los actores disfrutan muchísimo de la cercanía del actor y nada yo es que lo disfruto muchísimo también ¿las condiciones de la obra también se tienen que adaptar al ser microteatro? pues sí hay que jugar un poquito con el espacio daros cuenta que estamos en un sitio reducido no es como un teatro pero quizá el gusanillo la cosa que entra por dentro el espectador lo percibe de una manera distinta y un tanto especial y entonces agradecerás mucho que haya gente con inquietudes que creen espacios de estas características en este caso Paz y Gloria fíjate si lo agradezco que llevamos aquí ¿cuántos años llevamos? seis años y medio pues fíjate seis años y medio no lo vamos a agradecer agradecemos al público que viene y que no falta la cita la malhablada porque es un espacio único en Salamanca y prueba de ello es que la gente viene, viene y sigue viniendo bueno y tenemos mucha suerte de tener aquí a Gese la verdad es que es una suerte es un tipo que aparte de que es muy buenísima persona que no hay más que verle es un gran artista y además es muy peculiar porque es de los pocos actores gestuales que tenemos aquí desde luego en Salamanca bueno hay otro Dani Gómez que es maravilloso también pero que el que ha estado siempre con nosotros ha sido Gese así que para nosotras dos siempre ha sido una suerte contar con él porque además cualquier cosa que le proponemos dice sí entonces eso es fabuloso y vemos que además este tipo de planteamiento de teatro es para todo tipo de públicos pues sí la verdad es que es para toda la familia para todo tipo de edades tenemos la suerte de que tanto vienen familias con sus hijos y viene público adulto y bueno pues encantado yo sobre todo me pasa una cosa que con mis espectáculos con mis obras de micro sí que notamos que cada vez viene más público familiar no sé si es porque es un humor más blanco dedicado a toda la familia pero bueno feliz muy feliz y muchos extranjeros que se los lleva todos de calle porque cuando llegan dicen no es que no sabemos hablar y es como perfecto con Gese que es todo gestual y se lo pasan bomba lo entienden todo es lo que tiene tener un humor internacional como él bueno Gese te vamos a dejar que continúes disculparnos porque esto como os hemos dicho nunca sucede y nosotras nos vamos a marchar para que veáis el resto de las salas porque van a empezar las cenas con microteatro y vamos a esperar a los clientes venga perdón continuamos mejor se me había caído ya mi niña ya 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 con 40 años a las espaldas en la experiencia teatral salmantina creo que puedo hablar al menos con cierto criterio para explicar cuál cuál es el camino en un trabajo que a lo mejor no ha sido especialmente de las mujeres quizá en el teatro las mujeres actuaban pero no dirigían no enseñaban pero si es cierto que la cosa también va cambiando ¿no? es más difícil pues sí porque normalmente te encuentras en un apartado que normalmente está copado por hombres pero bueno las cosas están cambiando y claro cuando una trabaja en Salamanca durante tanto tiempo y aparecen dos mujeres tan especiales como Paz y como Gloria y se embarcan en un proyecto de microteatro que era la primera vez que se hacía algo así en Salamanca pues una se siente casi obligada a por lo menos acercarse a esto a ver si de alguna manera puede coger alguna amiguita o puede investigar en esto porque yo hasta que no se hizo esto no había hecho microteatro en estas condiciones Paz y Gloria son dos mujeres maravillosas y dos mujeres ejemplares porque bueno pues cada una en su estilo tienen mucha sensibilidad sensibilidad y sensibilidad se nota en la decoración se nota en el planteamiento y yo sobre todo destacaría eso la sensibilidad aparte de los criterios artísticos que son innegables también para cualquiera de las dos bueno pues pasáis por aquí y os vais sentando por favor bueno ahora sí que sí Gloria Paz este espacio ya toma sentido ¿no? lo que preparabais antes ahora ya son las cenas para el microteatro sí así es ahora lo que hacemos es explicarles cómo va a funcionar la experiencia que han contratado y entonces básicamente pues aprovecho para contarosla a la vez vais a tener una cena que se va a servir en tres partes no tenéis que pedirnos nada la vamos a ir trayendo tenéis aquí un llamador para que nos podáis llamar en esa campanita siempre que queráis y bueno va a haber un momento que va a empezar la obra de microteatro siempre va a ser entre una parte de la comida y otra nunca es cuando estáis comiendo en ese momento vais a saber que empieza porque se enciende una luz que es esta y os tenéis que poner la mascarilla en ese momento porque el actor o la actriz sí que va a actuar sin mascarilla ¿de acuerdo? entonces esos 15 minutitos os la ponéis y después ya os la podéis volver a quitar y seguir cenando ¿vale? lo que hacemos con los grupos es quedamos con ellos en la puerta además quedamos a diferentes horas nunca hacemos que lleguen todo el mundo a la vez para que no haya aglutinamiento de gente y para que se respeten las distancias les recogemos abajo gel hidroalcohólico a la puerta como no subimos las escaleras con ellos les sentamos les aposentamos en una sala bien sea una sala como esta que es una sala privada para un grupo concreto o en la parte de arriba tenemos dos o tres mesas separadas para parejas y luego ya pues empieza el espectáculo empieza la cena el teatro etcétera preguntamos a los comensales ¿conocíais este espacio? ¿es la primera vez que venís? ¿qué esperáis encontrar? yo bueno si lo conocía tampoco había venido nunca habían sido gente que me había ido contando que la malhablada que era un sitio muy guay que tenía un encanto y tal y yo entre unas cosas y otras pues al final es lo típico que nunca vas y bueno por fin estoy aquí la verdad es que me parece un sitio bastante acogedor además ahora se puede yo creo que disfrutar bastante bien con tu grupo ya de amigos estás aquí en un espacio de intimidad bueno y a disfrutar de la cena y del microteatro yo creo que es muy original pasas un rato entretenido cenando y luego además disfrutando de microteatro yo creo que es muy original la verdad es que esta experiencia que hemos empezado nuevo a partir de julio nos está gustando un montón porque es que todo el mundo sale muy contento es algo especial es alguna manera de poder disfrutar de un súper seguro con tu grupo con tu familia con tus amigos y hasta ahora la experiencia es fantástica yo creo que estamos contentas con el resultado percibimos que la gente sale muy contenta aparte claro ya llevamos bastante tiempo en hostelería y al cliente ya sabes ya le reconoces las miradas y ya sabes cuando te dice que algo le gusta o no te dice nada sabes si no le gusta o si sí y la verdad es que estamos encantadas y luego las reseñas que nos ponen o que vengan motu propio a felicitarnos a que maravilla pues gente que ha repetido que ha venido pues hay una chica por ejemplo que ya ha venido con cuatro grupos distintos y ella no había venido previamente al microteatro sino que conoció este formato y le gustó y bueno está sucediendo un poco eso a la gente le está gustando mucho y en ese sentido estamos muy contentas bueno chicos pues nosotros vamos a empezar a cenar así que os vamos a despedir os esperamos de nuevo sin cámara en mano aquí mismo para que podáis disfrutar del microteatro o arriba con el vermuteatro o con el microteatro de abajo vale bueno nos ha gustado mucho conocer la malhablada y lo último que vamos a pediros antes de despedirnos es que nos deis un mensaje para todas esas mujeres niñas que tengan sueños vosotras en definitiva habéis conseguido cumplir un sueño ¿qué les diríais? pues que los persigan siempre ¿no? y que todo se puede claro que sí si hemos podido nosotras ¿por qué no iban a poder ellas? bueno pues que sigáis cosechando muchos éxitos aquí en la malhablada hasta pronto muchas gracias hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto A mí si no hay claqueta Vale, ¿te lo digo ahora? Sí, lo primero Ah, lo digo yo Pero eso no hace falta que lo digan No, 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 eso ya lo tenemos Patricia Melero y lo que quieras poner Bailadora o Bailadora de Ana Samuel ¿Cómo es Melero? Melero, con M Con M de Madrid L-E-M, Melero Ahora te lo apunto Bueno, este funcionamiento era que tú venías Se me cae la mascarilla, perdón, todo el rato Me voy a meter en jardines Total, llevas la mascarilla Pues no sé si soy la persona Acertada para que me preguntéis Porque bueno, pues Sentimentalmente tenemos un vínculo Muy cercano Bueno, lo que Retomamos, ¿podemos volver a empezar? Porque me llamo la de cuestiones culturales No te preocupes 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 No te preocupes